Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, 6 pasos para eliminar cualquier mal hábito y crear hábitos positivos. Comencemos. Capítulo 1, el autor explica la importancia de los hábitos para determinar los resultados que obtenemos en la vida. Los hábitos son acciones automáticas que realizamos sin pensar, y que se forman por la repetición y el refuerzo. Los hábitos pueden ser positivos o negativos, y dependen de nuestra identidad, motivación, entorno y consistencia. El autor propone un método de 6 pasos para cambiar nuestros hábitos y mejorar nuestra vida. Capítulo 2, identifica tus hábitos. El primer paso para cambiar nuestros hábitos es identificarlos. El autor nos invita a hacer una lista de nuestros hábitos actuales, tanto buenos como malos. Y evaluar cómo nos afectan. También nos sugiere identificar los desencadenantes, las recompensas y las consecuencias de cada hábito, para entender por qué los hacemos y cómo podemos modificarlos. Capítulo 3, elimina los malos hábitos. El segundo paso para cambiar nuestros hábitos es eliminar los malos hábitos. El autor nos ofrece varias estrategias para lograrlo, como sustituirlos por otros más positivos, reducir la exposición a los desencadenantes, aumentar el costo de la acción, usar el poder de la negación, crear un plan de contingencia y buscar apoyo social. Capítulo 4, crea nuevos hábitos positivos. El tercer paso para cambiar nuestros hábitos es crear nuevos hábitos positivos. El autor nos enseña cómo hacerlo, siguiendo principios como empezar con pequeñas acciones, elegir un momento y un lugar adecuados, asociar el nuevo hábito con uno existente, usar el poder de la afirmación, celebrar cada logro y ser paciente y persistente. Capítulo 5, motívate para cambiar tus hábitos. El cuarto paso para cambiar nuestros hábitos es motivarnos para hacerlo. El autor nos explica cómo generar una motivación intrínseca, basada en nuestros valores, propósitos y metas personales. También nos recomienda usar técnicas como visualizar el resultado deseado, escribir una declaración de intención, crear un tablero de visión y usar afirmaciones positivas. Capítulo 6, crea un entorno favorable para tus nuevos hábitos. El quinto paso para cambiar nuestros hábitos es crear un entorno favorable para ellos. El autor nos aconseja modificar nuestro espacio físico, social y digital para facilitar la realización de nuestros nuevos hábitos y evitar las distracciones y tentaciones que puedan sabotearlos. También nos anima a rodearnos de personas que compartan nuestros objetivos y valores. Y que nos inspiren y apoyen en nuestro proceso de cambio. Capítulo 7, refuerza tus nuevos hábitos. El sexto paso para cambiar nuestros hábitos es reforzarlos. El autor nos muestra cómo usar el poder de la recompensa y el castigo para consolidar nuestros nuevos hábitos y evitar las recaídas. También nos indica cómo medir nuestro progreso y ajustar nuestro plan de acción según los resultados que obtenemos. Capítulo 8, crea una identidad basada en tus nuevos hábitos. El séptimo paso para cambiar nuestros hábitos es crear una identidad basada en ellos. El autor nos explica cómo nuestros hábitos reflejan nuestra imagen de nosotros mismos, y cómo podemos cambiar nuestra autoimagen para alinearla con nuestros nuevos hábitos. También nos enseña cómo usar el poder de las palabras y las creencias para reforzar nuestra identidad y nuestro comportamiento. Capítulo 9, cómo crear hábitos saludables. En este capítulo, el autor se enfoca en un tipo específico de hábitos, los hábitos saludables. Nos da consejos para mejorar nuestra alimentación, nuestro ejercicio, nuestro sueño y nuestro bienestar emocional. También nos advierte sobre los riesgos de los malos hábitos como el tabaco, el alcohol, las drogas y el estrés. Capítulo 10, cómo crear hábitos financieros. En este capítulo, el autor se enfoca en otro tipo específico de hábitos, los hábitos financieros. Nos da consejos para mejorar nuestra gestión del dinero, nuestro ahorro, nuestra inversión y nuestra generación de ingresos. También nos alerta sobre los peligros de los malos hábitos como el endeudamiento, el consumismo y la falta de planificación. Capítulo 11, cómo crear hábitos de productividad. En este capítulo, el autor se enfoca en otro tipo específico de hábitos, los hábitos de productividad. Nos da consejos para mejorar nuestra organización, nuestra concentración, nuestra eficiencia y nuestra creatividad. También nos señala los obstáculos de los malos hábitos como la procrastinación, la multitarea y la falta de priorización. Capítulo 12, conclusión. En este capítulo, el autor resume los puntos clave del libro y nos invita a poner en práctica lo aprendido. Nos recuerda que cambiar nuestros hábitos es posible si seguimos los seis pasos que nos ha enseñado, y que podemos mejorar cualquier aspecto de nuestra vida si adoptamos nuevos hábitos positivos. También nos anima a seguir aprendiendo y a compartir nuestro conocimiento con otras personas que quieran cambiar sus hábitos y mejorar su vida. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi link tri que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.